Mi nombre es Paola Rodríguez, pertenezco a la Municipalidad de Luján de Cuyo. Me encargo del área de cercanía, es un área nueva que se creó hace unos dos años más o menos y tiene como objetivo vincular a los vecinos o facilitarles a los vecinos las relaciones con la institución municipalidad. Y estamos en este momento en la Experiencia Malvinas 2023, que es la segunda edición de la Experiencia Malvinas con el objetivo de poder que los vecinos tomen contacto tanto con veteranos como con lo que significó Malvinas en la parte de guerra. De todos modos el municipio trabaja o el objetivo del municipio es entender que Malvinas es una cuestión de más de 200 años y que por ahí pasa nuestra reivindicación de las Islas Malvinas. Luján de Cuyo surge como ciudad malvinera luego de unos cuatro años de trabajo con los veteranos de Malvinas en donde se arrancaron haciendo diferentes acciones, específicamente en el espacio público, generando el paseo Héroes Mendocinos de Malvinas que está en Paso y San Martín. Y a partir de eso y otros eventos que se fueron desarrollando, los veteranos entendieron que Luján de Cuyo era el espacio donde ellos se sentían acogidos en la provincia, entonces ellos solicitaron que Luján de Cuyo fuera ciudad malvinera. En un acuerdo con el intendente Sebastián Bragagnolo, que es el actual intendente, se decidió en el 2021, a través de una ordenanza del Consejo Deliberante, declararla como ciudad malvinera. Fuimos sumando varias acciones, entre otras, actos, espacios públicos con elementos, diversas actividades en los colegios, que los veteranos fueran a visitar los colegios y generar charlas, un espacio virtual en donde los vecinos puedan acceder a mayor información, como una línea de tiempo por cada fuerza, entrevistas desde los veteranos, la historia contada desde los veteranos, porque también encontramos que hay mucha historia de Malvinas, pero contada o mediada por otros. Entonces creemos que era importante que ellos contaran la historia. Entonces a partir de ahí es que todo eso formaliza Luján de Cuyo ciudad malvinera y le cantamos en experiencia Malvinas, también entendiendo que había como una distancia entre el vecino y el veterano, entonces básicamente los niños que los veían como muy distantes y nosotros que los conocíamos veíamos que eran abuelos, buenos abuelos, divertidos, personas comunes y corrientes, entonces entendimos que necesitaban tener este vínculo directo o espacios que fueran más relajados para que se pueda generar una relación más laxa. Yo soy José Luis Núñez, natural de la consulta San Carlos, estuve en mi ingreso al ejército argentino en 1966 y en 1999 me retiré como suboficial mayor. Entre esa fecha hice diferentes cursos, uno de ellos fue el de comando y con la compañía Comando 602 tuve la oportunidad de ir a Malvinas y prácticamente en ese lugar donde nos reunimos los comandos que fue en la compañía, en la escuela de inteligencia, perdón, en la escuela de infantería, me fui juntando con varios compañeros pero en ese momento la fecha aproximada era el 24 de mayo, el 25 de mayo tuvimos la escuela de infantería en Campo de Mayo y después el 26 nos ordenaron de pasar hacia Malvinas. El después fue algo tremendo porque en mi caso particular yo no hablé de Malvinas hasta 15 años después que vine de Malvinas y cuando empecé a hablar lo primero que me pasó fue llorar y recordar porque uno recuerda todos los días de su vida, recuerda lo que pasó. Por ejemplo, así como nos acordamos de un cumpleaños de un hijo, de un nieto o de un padre, uno se acuerda de momentos nítidos ahí en Malvinas, ¿cierto? y lo que vivió, la acción que uno hizo. Y también hubo un cierto abandono por parte de todos. Estoy hablando desde el punto de vista institucional, estoy hablando desde el punto de vista político, estoy hablando desde el punto de vista social. Lo único que a nosotros normalmente nos han dado el apoyo ha sido el pueblo cuando hemos salido a desfilar, cuando hemos andado en determinado lugar o como en este momento, donde estamos compartiendo un momento acá a través de la municipalidad de Luján de Cuyo, donde hablamos de experiencia Malvinas.